Alrededor de mil personas participaron en la caminata para apoyar la lucha contra el cáncer de mama, organizada por el gobierno municipal este fin de semana, denominada En Tus Zapatos. Durante el arranque de la carrera, se contó con la presencia del secretario de Salud Ignacio Ortiz Aldana, quien anunció la inversión de 60 millones de pesos para la adquisición de unidades móviles, con el fin de ofrecer a personas de escasos recursos los métodos de exploración y con ello fomentar la lucha contra el cáncer de mama. Vehículos propios para diagnosticar en las partes más lejanas este tipo de patología, con una inversión superior a 60 millones de pesos. Nosotros tenemos por debajo de la cifra a nivel nacional, que es aproximadamente 16.8% de las neoplasias, estamos por debajo, pero obviamente esto quiere decir que estamos diagnosticando de forma oportuna. Tal caminata concluyó en el jardín principal, con una jornada de salud en donde los asistentes recibieron información oportuna de cómo cuidar su salud. Con imágenes de Luis Mario Gómez, para Vía Noticias, Mildred Mendoza.